Adelé pues, estamos continuando A ver si se acuerdan por ahí este tema por ahí que no están saliendo también Una baladita por ahí lo que dirás Un cuarto vacío Botellas tiradas ¿Se acuerdan compadre? A ver si se acuerdan compadre Un cuarto vacío Botellas tiradas Un hombre que llora Toda suerte Ese es mi destino Ese bien merecido Por haber venido A quien más me amaba Una mujer buena Es un enemigo Y yo conmigo 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 Aprecio maldito Pasión pasajera Y me tienes perdido Y yo conmigo 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 Y por ella he perdido Algo más bonito Que Dios me había dado La prisión maldita La prisión pasajera Y me tienes perdido Por algo a mis hijos A mi compañera